esta situación a mí me tiene triste de verdad yo no sé ni cómo estoy haciendo este vídeo no quería hacerlo pero tengo que decirle a todos ustedes que me han estado preguntando insistentemente por ignacio ay mi madre para donde tú estabas por ahí e ignacio saludo gente del mundo saludo durante todos estos días yo he tratado de de mantener a la gente entusiasmado y entretenido con los vídeos que suelto de mío pregando por los montes y esas cosas pero lamento darle una noticia sobre todo la gente que siempre me pregunta por mí por mi burro por por ignacio lamentablemente tengo dos meses que ignacio se desapareció de mi terrenito y todo ese tiempo hemos estado buscando entre todas las fincas de los alrededores nunca había pasado eso porque él rompía los alambres se iba y antes de la semana otra vez lo encontrábamos él venía a la casa y seguían otra vez bueno pues ignacio se desapareció señores yo estoy rogando le digo que sea que está en una finca del lado que tiene una mucha tarea y se va enamorada enamorado de las yeguas y quiera dios el señor que esté por ahí porque emocionalmente yo me siento muy triste con esta situación pero hay otro punto peor en este en estos lares por aquí andan muchas bandas que se dedican a eso a robar animales y a sacrificarlo bueno pues me dijeron alguien yo averiguando me dijeron que hay un grupo de nacionales haitianos que se lo llevaron no solamente el mío se llevaron uno de otra finca de por aquí se han llevado varios animales de eso y y nada yo que puedo hacer yo no soy autoridad ni soy nadie yo simplemente soy un ciudadano más yo no sabía que que uno subir un algo de un animalito así podía hacerle daño y que la gente sintiera envidia con eso yo jugaba con con mi animal y le mostraba a la gente lo educado que era yo lo tenía desde chiquitito y y ignacio llegó a nuestras manos siendo un bebecito chiquitico y mi esposa era enferma con ese animal la quería muchísimo ella le preparaba sándwich con ella fue que la aprendió a beber refresco a prepararle sándwich todas esas cosas y cuando ya estaba en la cocina cocinando él se paraba en la ventana por detrás y le rebuznaba como diciéndole dada dame comida hoy en día ver que ese animalito desapareció para mí ha sido algo horrible o sea doble pérdida la pérdida de mi esposa y la pérdida también de ese animal que era tan significativo para ella y para mí no sé si seguir subiendo vídeos de aquí porque la gente es dañina y yo no quiero que me sigan haciendo daño de esta forma por ahora no sé voy a seguir buscando todavía yo no me doy por vencido pero debo informarle que ya mandé a buscar otro otro un hijito de él también le voy a poner el nombre de ignacio y nacito le voy a poner esto esta situación a mí me tiene triste de verdad yo no sé ni cómo estoy haciendo este video no quería hacerlo pero tengo que decirle a todos ustedes que me han estado preguntando insistentemente por ignacio qué es lo que ha pasado que dios lo bendiga a todos los amo seguimos adelante señores mira ahí viene el delincuente se desapareció me engañó y se fue ahora marchar lo trae ahí mira pero ese animal es increíble dios mío cuando él sintió que iban detrás de él para agarrarlo se mandó mire mire ahí viene delincuente ay mi madre para donde tu estabas por ahí eh eh ignacio mire como el que no quiera la cosa que no lo viera atrapado con un palo ahí se pasa ay cuidado si me come la mata de naranja el sembradío eres un sinvergüenza ahí está con la novia la novia de ignacio mire mire se me escapó yo y ese aquí está con el nhé